Con la construcción de la barra perimetral del Servicio Médico Forense en Cozumel, se ha logrado evitar más robos en dichas instalaciones debido a la falta de seguridad. El administrador de la Procuraduría de Justicia del Estado en Cozumel, Dilmer Azuete Herrera, nos habla de este asunto. Efectivamente, hace aproximadamente tres o cuatro meses se construyeron bardas y se pusieron protectores a todas las ventanas y puertas de ingreso al CEMEFO. El entrevistado recordó que meses anteriores se habían registrado el robo de equipos eléctricos de cobre, lo cual causó graves afectaciones al funcionamiento del edificio. Pues el último atraco que tuvimos en las instalaciones fue el corte de 15 de 16 líneas de conducción de surtimiento. Esto quiere decir que desgraciadamente por la visita de estas personas, durante aproximadamente 12, 14, 16 horas promedio, no tuvimos servicio de energía eléctrica dentro del CEMEFO. Al ser cortados los cables, todas las líneas que tenemos ahorita de conducción, de surtimiento, por decirlo así, del servicio de energía eléctrica, es aluminio. El aluminio, como ustedes saben, no tiene un costo elevado como el cobre, que es lo que estas personas, estos ladrones, andan buscando. Por otro lado, Azuete Herrera habló sobre el mantenimiento que se le ha dado a las instalaciones del Ministerio Público en las últimas semanas. Pues se hicieron hace igual a la par del CEMEFO, se hicieron trabajos de mantenimiento en los techos de estas oficinas, concluyéndole al 100% con lo que es la impermeabilización. Pues, como podrán ver aquí en el pasillo, desgraciadamente tenemos unas dos filtraciones todavía que no se ha encontrado exactamente dónde está el desperfecto. Tiene impermeabilizante, tiene, de hecho se le hicieron dos salidas más de agua a los techos para que el flujo, la circulación de esta sea más rápida, pero pues ya la filtración es menor, pero todavía existe una pequeña filtración que ya fue reportada a la empresa que hizo los trabajos y estamos en espera de que en días próximos vengan a ver la solución. Estas filtraciones se presentaban ahorita con esta temporada de lluvia que tenemos encima, pues, y como saben también, pues, no pueden venir ahorita, mientras haya lluvia, pues no se pueden hacer las reparaciones. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.